Hola, soy Wilmoren y esto es Crusade Kids 2, con Polonia, capítulo 34. Bueno, pues continuemos con esta campaña, ¿no? ¿Cuántos años tenía este hombre? 71, la Virgen. Podría hacer una cosa, ya que hay un poco de división de opiniones. Vamos a marcar como el capítulo 50, ¿os parece? Son 16 capítulos desde el día de hoy, son un porrón de capítulos, ¿eh? Un porrón, un porrón, un porrón. Como el capítulo 50 vamos a marcarlo como semifinal, ¿no? Digo semifinal, no como semifinal lo que es previo a la final, sino casi final. O sea, como punto de decisión total, en plan de, venga, salvo las condiciones anteriores. O sea, que se me pierda la dinastía, entonces la cargo, o sea, que pierdo la partida. Bueno, pues eso, dejamos el capítulo 50, si todo va como estaba yendo hasta ahora. Como punto de decir, vámonos al Europoners Alyx, que era de lo que quería hablar. Que le pongo aquí a atropellarme a mí mismo, y luego no digo a ningún... Bueno, pues nada, estamos aquí. Echando un vistacito. Me siempre me toca con los cojones este tío. Tengo algún casus belli con Rutenia, porque Rutenia reclama Ick, reclama Minsk, reclama Tatatá. Una mujer de 42 tacos, el heredero es este, es nórdico, el heredero es nórdico. ¡Trolli! ¡La casa trolli! A ver, me dijisteis que el heredero de esta es una mujer. Vamos a concertar el matrimonio de esta con un hijo mío. Este. Sí. Vamos a concertar este matrimonio y vamos a asesinarle, porque vosotros me lo habéis dicho, y me parece que es bastante... Tenéis un ojo macho, que yo hay cosas que no veo, y vosotros ahí, de casita, lo veis. Vamos a hacer un complot para matar al niño rey. Niño este. Vamos a ver, parece que nadie acepta de primeras. Parece que de primeras nadie va a aceptar el regalo. Vamos a intentar meter a mi dinastía aquí, ¿vale? No significa que lo herede yo, porque estoy metiendo a un hijo mío para allí. Para nada. Claro, este ya no es mío, en el fondo. Este hijo se ha pirado. Hombre, si se pira al reino, siempre lo puedo reclamar. En la herencia, ¿eh? Como se pire para esta mierda de los kumanos. Plum, 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 lo mato y fuera. Vale. Entonces, vamos a intentar asesinar a este tío. La mejor manera igual va a ser... Este tío está creando una red de espías. Vamos a mandar a este a sembrar disensión. Y a este a crear una red de espías. ¿A qué? O sea, un tío de 24. Más enviar disensión. Y encima les vemos los ejércitos. Mola. Perfecto, y sigamos ahorrando dinero. Vale, otra cosa importante que me dijisteis, que es que... Saks no era un vaso indirecto mío. Cierto, ¿vale? Ducado de Silesia, la virgen, chaval. Pero mirad lo que se ha hecho este hijoputa. Simosil de Silesia. Este tío ha conquistado... No me gusta mucho. Ah, mira, 214 ya. Partidarios para matar al rey. Perfecto. Pense que era una mujer. A ver. Se les lecciona un vasallo. El conde de Saks. Esta ruptura del contrato feudal enfadará todos los vasallos. Solo un 10. Da igual. Ese vasallo pasa a ser mío. Mi cómplice, Jar Prudli, ha sobrnado al cazador que lleva al rey Citrig de viaje a la espesura para que muera y haga que parezca un accidente. Ostia, tío. Este gay es el puto amo. Venga, hola. 8, 7, 14, 18, 10. Pedazo stats. Por algo se llaman tierras salvajes. Aproba el plan, por cierto. Yo de base, ¿cuánto tendría de...? Por curiosidad, me gustaría saber cuánto me está dando mi superespía. Me gustaría saber cuánto poder de complot me estaba dando. La paz sea contigo. Acepto la decisión de desafectar mi vasallo. Con de Ludwig de Saks. Aunque me apena tremendamente. Bueno, ya os dije que era el momento de andar haciendo este tipo de cosas ahora mismo. Porque soy un rey que lleva mil años en el poder. O sea, no sé cuánto llevo, pero llevo un porrón. ¿Puedo coger este? Reinado largo más 8 solo. Bueno, claro, no sé. A ver, alguien que lleve conmigo siempre este. Plok. Relaciones mojadas 120. Pues no sale. Bueno, reinado largo más 25. Ojo, buah, chaval. Vale. Acabamos el complot este. Y a este hombre de aquí le revoco el título. Con el por medio de complots. Entonces habré unificado, como bien me dijisteis, todo esto en mí. Un exiliado judío, huyendo de la persecución en el resto de Europa, se ha presentado en tu corte. El tiempo ha pasado en el extranjero, le ha brindado muchos contactos y, sin lugar a dudas, es un buen diplomático. Sería un gran canciller. Hacha. Cortesano de nombre de Hacha se presenta a la corte. Mira a este, chaval. Vente de marcial, vaya líderes que tengo. Mira a este. Buah, chaval. Buah. Vamos a poner a este. Porque es demasiado bueno. Vale. Emperador Alf el Grande ha tenido éxito en el complot para matar al rey Sigtry de Suecia. Buenas noticias. El cazador cumplió su parte del trato y se aseguró de que el rey Sigtry no volviera a la cacedría. Desafortunadamente perdió los nervios y me delató ante todos mientras ahogaba sus penas en alcohol. Vaya. Fue asesinado por orden de emperador Alf del Imperio Gwendo. Uy, un poco cantoso, ¿verdad? Vale, el heredero es la reina de Finlandia. Y esta está comprometida, la mujer esta, con mi hijo de unos 7 años, muy joven. Pero bueno, ahí están comprometidas las cosas. La reina esta de Finlandia. Un bebé hija ha nacido de emperador Alf el Grande y de emperatriz Constanza. Pero yo digo Constaneja porque era para reproducirse como conejos, ¿vale? Constanza de Imperio... Constan... Constancia. Imperio Gwendo. Se llama Aldona. Aldona. Piast. ¡Hur! Mi emperador, cuanto más estudia la religión cátaro, más me impulso, más impulsado me siento a abrazarla y mostrarte la sabiduría que yace en esos textos. Te envía dos tractos de las partes más interesantes. Te invito a seguir mi ejemplo y abrazar la religión cátaro. Ha perdido la cabeza, arrestadle. A la cárcel. Jopota. Solicitar conversión. Ya está. Y nombremos un capellán. Que es otro. Cultura bohemia. Bueno, es igual. Investigación cultural. Por supuesto. Bueno, ahora guardando automáticamente. Venga. Guarda todo lo que quieras guardar. Vale, ahora... A ver si hay suerte. Y plantamos la dinastía ahí. Solo me faltaría meter la dinastía en más sitios. Metiéndola en Suecia. Y hago bastante. Ya sabéis que ahora me interesaba, aparte de expandir mis fronteras y demás. Sobre todo el tema este de la política. De decir, ahora meto aquí a mi hijo. Ahora meto aquí allá. Al levantarme por la mañana me dolían las manos y los pies. Y tengo un fuerte dolor en el costado. ¿Qué me pasa? Son estigmas. Dios me ha bendecido. Vamos a darle aquí. Ojalá, agaramos el rato de fanático. Madre mía. Me dio un baído cuando vi a Premislau salir de la mazmorra cubierta de mugre con un cuchillo ensangrentado en la mano. Es hora de mostrarle buen camino a Premislau. Premislau es amable con todos y ha logrado el atributo de la amabilidad. Aceptar. Pues bien. Mira, aquí está, Mikolai. Conde Mikolai Beliubis. Guapo, joder. Te has casado con una cualquiera, ¿eh? ¿No? Sí, con una cualquiera se ha casado. Esto es lo de... También este es el problema, pero es verdad. Por lo que yo no ponía a mis hijos con dados. Porque luego se casaban con quien les petaba. Es verdad, es verdad, es verdad. No me acordaba de esto. Es lo más importante de todo. Que luego se casan con quien les peta. Y esto no mola. ¡Mírala! Acabo de hacerse mayor. Reina Bifbis de Suezbos. De Sib... Sib... Sibz... Sibzioz. O sea, Suecia. Heredera al reino de Finlandia también. Pues ya sé lo que voy a hacer. Vamos a unificarle el reino a esta niña. O está guapa. Así que vamos a coger aquí... Finlandia, ¿dónde tiene la capital? Ah, en ningún lado. Bajo la tutela de Baraka de Vanacraste en... No sé a dónde puedo estar. Bueno, pues me voy a traer a este. Vamos a mandarlo a algún lado a mejorar relaciones. Aquí mejor las relaciones. Y a este lo voy a enviar a estudiar tecnología a Roma. Como he hecho hasta... Hasta ahora. Buen desarrollo tengo, ¿eh? Mis señores, desde que llegué a Cracovia... Nunca ha habido escasez de soldados en las tropas de mi hogares. Esperan obtener fama y fortuna bajo nuestras órdenes. Pues claro que sí. Venga, un regalito por aquí. Otro regalito por aquí. Me señor recolectado un diezmo en Cracovia. Puta madre. Venga, poder de complot... Ciento... Dieciséis. Perfecto. ¡No! Emperador Alfred el Grande. Ya no es tutor de Príncipe de Presonimislao. De Imperio Wendo. Emperador Alfred es que anuncia junto a nuestro Señor Jesucristo. A la edad de 72, él murió de muerte natural. Larga vida al emperador Nicolai. Pues aquí está. No heredé el derecho a reclamar el condado de Almark. Mi padre. Vaya. Pues aquí estamos. Somos encima exactamente iguales que Alf. Bueno, él tenía los ojos un poco diferentes en la nariz, pero somos iguales que mi padre. Físicamente somos iguales. Pues así está el tema. Ray Baklau de Pomerania ha creado el título de Bebucado de Pomerania. Mira, ya está pasado parte... A formar parte del Imperio Wendo. Del... Rey. A ver. Pues entonces... A ver en qué ha quedado la cosa. Matar a Alf Piast. ¿Quién es Alf Piast? Espero que no sea tu padre. Ah, tu sobrino. ¿Por qué quieres matar a este niño? ¿Eh? Quita, anda, quita. Se le ha pirado la olla a este tío. Oye, ¿y todos aquellos pedazo... Tíos que tenía? ¿Dónde están? Y al rey de Pomerania. No, no lo voy a poner la cosa. Voy a mejorar la relación con el rey de Pomerania. Que es mi hermano. Y va a haber una guerra civil lo más seguro. Va a haber una guerra civil con él. Este tío lo voy a poner a entrenar tropas. Y habrá que nombrarle... Es en Skal. Voy a darle un regalo. Ah, mierda. Es Fraticelli. La hemos cagado, tú. Vaya, regalando mi hada, ¿eh? A ver, el mayordomo ya lo designamos. Maestro de espías. No me llevo muy bien con él. Nos vamos a usar a este. Estratagema. Descubrir los complots. Mejorar relaciones religiosas con el Papa. Vale. Ahora voy a deshacerme de algún condado. Por ejemplo, este. Se lo voy a dar al niño, este. No, ¿quién es el señor? Condado de pole, no. Me voy a traer a alguien de fuera. No tengo ni prestigio, no tengo nada. Y todavía no le he visto los rasgos. Espera, tengo que echarle un vistacillo. Toma. Black Galle. Que yo no lo quiero. 6-2-8-8-7. Truón Artero. Humilde. Engañoso. Aplicado. Paciente. Todavía no tengo un hijo. Mi heredero es mi hermano. El heredero de mi hermano soy yo. Y así estamos en bucle. Voy a hacer un complot para matar a mi hermano. Al que nadie va a asistir. Pues voy a elegir la conspiración para revocar Sax. Que venga quien quiera. Alguien tiene una ambición de ser rey. ¿Convertirse en rey de bohemia? O va a ser que no. Porque es mío todo eso. A ver, educar a un niño. El príncipe Premislau. Sí, cierto. Mi hermano. Vamos a educarlo. Lo voy a educar yo. Vale. Madre mía, qué relaciones. Facciones. Reducir la autoridad en Lituania. Independencia. Fuerzas armadas son poquitas. Pero tengo séquitos. Y mercenarios puedo contratar. Estos que son 2500. La banda rusa. Venga. Vale, vale. Unos 12.000 hombres. 11.000 calculo que podría mover. Más. Luego de lo de los vasallos. Bueno, ya empieza a haber revueltas, ¿vale? Guerra contra la tiranía del rey Baclaus II de Pomerania. O sea. Contra mi hermano. Ya hay una guerra. Curioso. Muy curioso. Vale. Te echaré de menos toda mi vida de Crusader Kings. Carcelamiento justo. No, 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 no. No te voy a encarcelar. Necesito subir las relaciones con la gente. A este, al duque de Moravia le voy a llamar... Copero. Pues enviarle un regalito. Vasallo. Vamos a ordenarlos por opinión. Nuevo rango. Menos 100, menos 22, el duque de Silesia. Vamos a nombrarle maestro de caza, vamos a enviarle también un regalo. Y ya está, porque apenas tengo duques, pues lo dejo así. Y aquí este complot va a quedar así en stand-by, a ver si voy ganando prestigio, porque necesito prestigio como comer. Aguardando automáticamente. ¡Dios, que defacciones! Van a untarme el morro, eh. Voy a quedarme en este mapa. Tengo buenas relaciones con poca gente, con los que son alegres, porque con el resto... Al menos ya hay una revuelta aquí, lo que implica que mi hermano, de momento, va a estar ocupado. ¿Vale? ¡Ah! Otra cosa que podría hacer son las cruzadas. Cuando decreten una cruzada, enviar mis levas e intentar a... ¡Ah! Eso también mola, eh. Una buena cruzada. Sí, sí, sí. Y luego independizar a aquello... Bueno, no, porque claro, es parte del imperio... Pero bueno, podría independizarlo. Poner a un hermano o hijo allí e independizar. Llamiento católico. Bueno, por lo menos esto se está convirtiendo en catolicismo. Están abandonando la fe ortodoxa. Cuánto me falta para desbloquear esto. Un porro. Nuestro conocimiento en tradición noble. Aumentado. Mi señor, mi cena casoginia ha sido un éxito. Casogia, no casoginia. Durante mi visita a la corte del rey Baclav II de Pomerania, logré que entendiera lo benévole y pacífico que eres como gobernante. Cuidado sus saludos. Baclav no, Baclav. Baclav. Pues este tío me gusta más que yo. Mi señor ha recolectado un diezmo en Cracovia, el de no debería llegarle junto a esta carta. Pero es que yo me parezco más a mi padre, y eso mola. Y a ver si me empiezo a zombar a esta, porque... Es horriblemente fea. Solicitar un divorcio. El destino me sonríe justo cuando la iba a mandar a tomar por culo. Mi esposa Elena está embarazada. Bien. Pero es muy manca, eh. No me gusta nada la mujer esta. Nada de nada de nada. Mi señor, que veas en cocio y armonía. Descubrirte una conjura en la que Alphreid, de revuelta Pomerania, pretende matar a Vizirgas de su alquilla. Pero sigue siendo vasallo mío este tío. Es vasallo mío. Es una revuelta, pero es vasallo. Es un poco absurdo. Es como si todo el mundo intentase superarme. Mi cazador mató más presas que yo. Mis consejeros encontraron una mejor solución que la mía a la rebelión de los campesinos. Y empecé a sentir que los demás eran mejores que yo en todos los aspectos. Si son mejores que yo, tendré que aceptarlo. Es agradable tratar bien a la gente. Logrado lo atributo a la amabilidad. Vale. No es gran cosa este Nicolai. Cardenal Alessandro de Castina ha obtenido un asiento del colegio cardenalicio. Vamos a ver cómo está. Cambió el perferatus. Es la palmoa que tenía yo. Qué lástima. Papá Nicolás ha muerto. Papá Norius. Pues bien. Mira. Puedo sobornar a mi hermanito. Vale. Vamos a enviarle un regalo a este. ¡Holo! Muy caro. No. Y este que me aporta cero a la fuerza del complot. Claro. Al no tener el reino de Pomerania no podré mejorarle. Cambiarle las leyes. Reino de Hungría, Lituania, Polonia, Bohemia. Y el heredero es mi hermano. Hombre. Si yo muero, mi hermano es decente. Los señores de Imperio Bizantino han aprobado la destitución de la ley de la autoridad de la Corona Alta. Paclav. Un bebé hija nacido de Emperador Micolai de Imperio Wendo y la Emperatriz Elena de Imperio Wendo de nombre Sofía. Sofía, vamos. Bueno, pues nada. Tenemos una chica. La puta mierda, tía. Princesa Ofrocina de Imperio Wendo. Es ahora mayor de edad. Se ha convertido en Sonda Esquiva. Bueno, pues vamos a casarla con rey de Aquitania, rey de Saru de Cumania, rey de Abyssinia, con el príncipe de Escocia y el príncipe de Francia. Y es el heredero al Reino de Italia, con este. Matrilineal con S. Lo veo, lo veo, lo veo. Al don más excelente Emperador Micolai, tus heredad y piedad son legendarias. He decidido aceptar su sugestión de un compromiso entre la línea materna Princesa Ofrocina y Príncipe Juyux. Heredero al Reino de Francia y el hermano, heredero al Reino de Italia. Mola. Cecilia ha sido encarcelada por rey Baclav II de Pomerania. No sé quién es una chica. Mi hermano pequeño, Príncipe Premislav, siempre está leyendo las escrituras y pasa todo el tiempo con los curas. ¡Qué niño tan inteligente! Me molan los personajes fanáticos. Son graciosos. Mi señor, que la sabiduría siempre te eluda. He descubierto una conjuntura en la que conde Stanislav. De Maisen, pretende elaborar una reclamación del Ducado de Disinia o no sé qué. A ver, bueno, esto empieza a tomar un color más verdete, más bonito. La ley, en la que se dice, sí, sino que a la knocked down el golpe de un soy Je expuesto. Ajá, bueno, eso es lo que estábamos en la que se dice. Pertendiente y solicitante del Imperio Wendor. Pero como tengo buenos rasgos, que hemos sido educados más o menos... Conde Boleslao de Tirnovo ha heredado el Condado de Tirnovo. A la edad de 57, Conde Carol de Tirnovo murió de muerte natural. Aviso de herencia a vasallos. A su muerte sus títulos podrían salir de tu reino. Heredero, Baronía de Buku. Ah, y irse al reino de Pomerania. Entiendo. Los arcos de dragón de Drakkar han sido avistados frente a las costas de Berle. Así como vikingos bajo el feroz paganismo mandatario y ilgas de Trondelag comienzan a sacar al condado. La traducción es genial. Supongo que el tío que lo tradujo hizo lo que pudo. Teniendo en cuenta las formas gramaticales del idioma inglés. Que no se parecen a las del español. Pero bueno, yo qué sé. Me gustaría ver cómo está en alemán o en francés. Alf Geir de Stetting ha sido encarcelado por Rey Baclav II de Pomerania. Bien, hermano. Mi señor, que tus fluidos se pudran en tu cuerpo en vida. He descubierto una conjura en la que conden joder. Me quieres mucho, ¿eh? La Virgen. Toma un regalo, anda. Deja de insultarme, puto judío de mierda. ¡Dios mío! Me quiere mogollón el tío, ya lo veis. Joder, ¿y eso que sois un jefe? La Virgen. He descubierto una conjura en la que conden Littis de Chelmo pretende dar una reclamación contra el Ducado de Prusia. Bueno, ya empiezan poco a poco a unirse más gente. Salvo ese, que acabo de empalmar. No, es mucha pasta. Yo no voy a andar gastando tanto dinero. Canciller. Rey Baclav, segundo de Pomerania, ha revocado el título de Condado Stetting. Es decir, ahora Stetting ya será de mi hermano. Efectivamente, ahora ya... ¿No recordáis que antes el rey de Pomerania no tenía realmente propiedades en el reino? Pues ahora ya lo tiene. Venga, seguir mejorando relaciones con mi hermano Indel. Espero que quite su capital de aquí a Pomerania. Los señores de Pomerania han aprobado la institución de la Ley de la Autoridad de la Corona Media. Era evidente que tenía que ocurrir. Alfred Gunnarsson ha sido liberado a la mazmorra Rey Baclavs de Pomerania. Líder del asedio. ¡Mola! Mi señor, misión a Roma ha sido un éxito. Durante mi visita a la corte del Papa Nicolás II, logré que entendiera lo benébolo y devoto que eres como gobernante y envía sus saludos. No me gusta esa tía. Al de lo más excelente Emperador Micolai, que vivas en goce y armonía, tras mucho rezo y meditación, he decidido concederte tu petición de divorciarte de tu cóñigo por motivos de consanguinidad. ¡Lol! ¡Lol! En fin... Ah, yo la había casado con esta, y luego él se casó con la otra mierda, ¿os acordáis, no? Hmm... Ah, hay un rey en Finlandia. Casada con esta. Esta que está comprometida con... Si rompiera los esponsales y me casara yo con ella... Me bajarían 30. Si, lo voy a hacer. Rompemos esponsales. ¿Le damos un regalo? Concertar matrimonio entre ella y yo. Y no quiere. Prefiero un matrimonio matrilineal. Mierda. Pues acabo de joder todo el problema, todo el tema. Intereses políticos... Vaya. Bueno, pues nada, se fue a la mierda esto. Bueno, ya lo sé para la próxima. Bueno, como veis... Nicolai no es muy bueno en este tema, ¿eh? Samo Heitea. Cásate con esa. Tírate de aquí. Buah, pues jodí ahí... Jodí ahí algo bastante... Bastante bueno que había dejado hecho. Joder, no me lo esperaba eso. En fin, pues nada. Dejamos el capítulo aquí. Nos vemos en el próximo de Polonia. Hasta entonces.